Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a Iruña de Oca. Gracias por venir, Idoia. Gracias, Gloria, y a los demás compañeros. Me vais a permitir que mis primeras palabras, este es el primer acto público que se realiza después de la pandemia, después de la alerta, y un gran abrazo a todos aquellos que nos han dejado y un abrazo también a todos aquellos que están luchando por que esta pandemia pase. No me queda otra que agradecer a Idoia y a nuestros compañeros de diputación, Cristina, que no está aquí, y su grupo, del apoyo que he recibido en estos meses y en estos últimos años para poder gestionar este municipio y poder, como veis, hacer espacios públicos, espacios abiertos, donde la gente pueda compartir sus momentos de ocio. Gracias, como digo, a todos, a Idoia, Gloria y a todo el partido por el gran apoyo de estos meses, que ha sido difícil. Y no me queda otra que darle la palabra a Gloria para que haga una pequeña intervención sobre lo que quiera ella hablar. Vale, venga, muchas gracias. Gracias, Miquel. En mitad de la campaña, en este precioso pueblo, ante este magnífico alcalde y en presencia de la candidata Alendakari, puedo afirmar y afirmo que donde gobernamos los socialistas sí crece la hierba. En Iruña de Oca, Vitoria, Álava, Euskadi, España, Senota, y la ciudadanía ya sabe que nada sería igual sin la participación y liderazgo en el Gobierno de los socialistas. Las políticas de recuperación de derechos, de atención social a los afectados por la crisis anterior y provocada por la pandemia, de reversión de recortes, de afianzamiento del empleo, de recuperación económica, llevan el sello socialista. Como lleva el sello socialista a la estabilidad institucional, la mejora de la convivencia, el respeto a la pluralidad, el arrinconamiento de los violentos o el freno a las divisiones y tensiones que produce el independentismo. Euskadi hoy, a pesar del daño causado y de las incertidumbres de la pandemia, está más preparada para responder socialmente a las urgencias ciudadanas, porque los socialistas, que sí tenemos balance político en la legislatura que dejamos atrás, hemos trabajado sin descanso por el empleo, por la justicia, el comercio, la vivienda, el sostenimiento de los servicios públicos y la mejora de las políticas sociales y de acompañamiento a la actividad productiva. Euskadi está hoy mejor que ayer, porque las políticas públicas del Gobierno de España, lideradas por Pedro Sánchez, están dejando ayudas a las empresas con la obligación de mantener los empleos, ayudas a las personas sin recursos para que puedan atender sus necesidades vitales, ayudas a las instituciones, aumentando la financiación a la comunidad autónoma vasca, ayudas especiales a la sanidad, a la educación, ayudas a la industria con planes especiales para reactivar el consumo. Euskadi está hoy mejor que ayer, porque el Gobierno vasco de coalición ha conseguido con el liderazgo socialista que el diálogo social prosperase, que los acuerdos entre sindicatos y empresarios fluyeran, que el interés de la actividad política estuviera residido en las necesidades ciudadanas, orillando el monotema nacionalista. Pero nada es para siempre y todo es susceptible de mejora o de empeoramiento en función de las apuestas que la ciudadanía quiere hacer en las urnas para el 12 de julio. Estos últimos meses todo el mundo se ha retratado. Hemos sufrido una derecha insensible ante el drama vivido, comprometida solo con intentar debilitar al Gobierno socialista, sin importarles el daño que causara la ciudadanía. Pues esa derecha, llamada Partido Popular, también se presenta a estas elecciones. Es cierto que lo hacen muy debilitados por sus problemas y tensiones internas, un poco disfrazados porque no quieren que se les vea demasiado cerca de Vox, con una hoja de servicios prestadas en el Parlamento Vasco muy pequeña en la anterior legislatura, porque llevan años enfadados por haber perdido el Gobierno de España. Y como todo el mundo sabe, cuando el PP no gobierna, todo lo incendian y quieren quemarlo. Euskadi no está ni para sectarismos de la derecha, ni para tensiones independentistas. Euskadi no está ni para enredarse en opciones políticas puramente teóricas y en la práctica muy insolventes, ni para esperar a los que nunca quieren comprometerse a acordar, convirtiendo en testimonial su representación. El Parlamento Vasco necesita representaciones políticas comprometidas, entregadas a la causa de la ciudadanía, capaces de entenderse más allá de las diferencias, como llevamos décadas haciendo los socialistas. La ciudadanía vasca necesita respuestas a los problemas, y eso se consigue gobernando, aprobando presupuestos, aprobando leyes, como venimos haciendo y seguiremos haciéndolo los socialistas. Y para que el futuro de la ciudadanía vasca se parezca más a lo que la mayoría social quiere, también se necesita reforzar al Partido Socialista en las urnas. La sociedad vasca hoy necesita más que nunca de la mejor comunicación y relación, de la mejor sintonía con el Gobierno de España y con la Unión Europea, y para lograrlo, nadie más convencido y mejor posicionado que el Partido Socialista. Votar al Partido Socialista es votar por ti, por tu familia, por la mejora en la sanidad y la mejora en la educación. Votar al Partido Socialista es votar por los derechos laborales, por tu empleo, porque no te quedes abandonado a tu suerte. Os dejo con nuestra candidata, Alec Dakari y doña Mendía. Egunón, Gustioy, muy buenos días y gracias, Michel, por el trabajo que está realizando aquí en Iruña de Oca. Hemos tenido ocasión de hablar durante estos meses de pandemia, porque hemos mantenido reuniones durante estas durísimas semanas que hemos pasado todos. Porque es verdad que estábamos confinados en nuestras casas, pero también es verdad que no hemos dejado de trabajar ni un instante, aunque sea a distancia y utilizando los medios tecnológicos a nuestro alcance. Pero, sobre todo, los alcaldes habéis estado en la primera línea del rescate social de las personas, porque ha habido, es verdad, una primera línea de batalla en la que han estado los profesionales sanitarios, que han dejado lo mejor de sí mismos para recuperar a los enfermos del COVID y aliviar el sistema público de salud. Y no vamos a estar nunca suficientemente agradecidos a todos ellos por su esfuerzo, su dedicación y, sobre todo, por la sensibilidad mostrada hacia los enfermos. Pero a esa primera línea de lucha contra el virus en los hospitales, hay que sumar la línea de lucha, de batalla, contra las consecuencias económicas y sociales que nos estaba dejando la pandemia. Y en esa batalla habéis estado los primeros, los alcaldes. Sois vosotros los que habéis aplicado el principio de realidad que hemos echado en falta en otros responsables políticos en otros lugares. Porque vosotros, cuando se adoptaba una decisión, no os habéis dedicado ni habéis perdido el tiempo en reproches, en comentarios, en criticarlos. Cuando el presidente Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y nos pidió a todos los ciudadanos que nos quedáramos en casa, vosotros estuvisteis a pie de calle, haciendo que vuestros vecinos atendieran la instrucción de protegerse. Pero todavía habéis hecho mucho más en todo este tiempo. Os habéis preocupado por dar cobertura a quienes tenían que cerrar los comercios y los bares, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores que se quedaban repentinamente sin ingresos. A todos esos habéis respondido. Habéis renunciado a ingresos propios de los ayuntamientos, ingresos imprescindibles para el funcionamiento de muchos de los servicios que prestáis. Y lo habéis hecho para aliviar la carga de todos esos emprendedores. Habéis tejido y organizado desde abajo, de la mano de las organizaciones sociales de vuestros municipios, la red de solidaridad necesaria para que en ningún hogar faltara comida. Habéis procurado los elementos esenciales también para que los niños pudieran seguir estudiando desde sus casas, dándoles todos los medios tecnológicos. Y habéis sido especialmente cuidadores de nuestros mayores. Vosotros conocéis mejor que nadie no solo quienes están en las residencias, sino cuántos de ellos están solos en sus casas, no podían recibir visitas o no tenían a nadie cercano a su lado. Sé de esa tarea que habéis desempeñado personalmente o con vuestros equipos y quiero agradeceros ese esfuerzo realizado por quienes no os empeñabais en dar grandes titulares, sino que vuestra preocupación principal era responder a los problemas que se iban presentando, responder y solucionar las necesidades que tenían los ciudadanos y ciudadanas de vuestros municipios. Y yo me siento muy orgullosa de este trabajo que habéis hecho. Porque esa es nuestra esencia, esa es la razón de ser del socialismo, trabajar para los demás, para que a la gente le vaya mejor, sobre todo a los que menos tienen. Queremos hacer una sociedad más justa y la construimos desde la base. Y la base son los municipios. Y es la actitud política que yo quiero defender. Una actitud abierta a los acuerdos con quienes piensan diferente a nosotros, a la colaboración con todos los gobiernos. Y ahora, con esta pandemia, con esta crisis, lo necesitamos más que nunca. Necesitamos recuperar a nuestros vecinos, a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros y a nuestros pequeños empresarios. Esto necesita necesariamente otra forma de gobernar, otra actitud en el liderazgo del país, la de escuchar y resolver los problemas, la de atender a la ciudadanía y empujar para que salgan las soluciones, la de coordinarse entre todos y buscar la colaboración, no la competición. Queremos y necesitamos un gobierno que dé respuestas, una izquierda que resuelva los problemas. Esa es la propuesta que hacemos los socialistas vascos en esta campaña. Por eso pedimos el voto a todos los ciudadanos. Porque nosotros somos la izquierda fiable, la izquierda reconocible. Hace cuatro años nos comprometimos a que cada voto que consiguiéramos si vamos a dedicarlo a la agenda social de los ciudadanos. Y ni uno solo a las distracciones de los nacionalistas, que tan acostumbrados nos tienen en este país a entrar en bucle. El resultado está a la vista y todos lo han podido comprobar en los últimos años. Hemos conseguido bajar el paro por debajo del 10%. Hemos regularizado más de 16.000 contratos que estaban en fraude de ley. Hemos desplegado el derecho a la vivienda como en ningún otro lugar de España. Hemos impulsado el turismo como uno de los mejores activos económicos que tiene Euskadi. Y hemos reforzado los servicios públicos para poder responder, entre otras cosas, a situaciones como esta pandemia. Este es el balance con el que los socialistas vascos nos presentamos a esta campaña. Estabilidad, serenidad, para dedicarnos solo a resolver los problemas de los ciudadanos y a preparar Euskadi para el futuro. Y en medio de todo esto llegó la pandemia, efectivamente. Y todo lo cambió la pandemia. Paró todo ese esfuerzo que veníamos realizando. Pero hay que decir, solo lo paró. Ahora lo que toca es volver a remangarse y volver a reactivar la economía, a reconstruir ladrillo a ladrillo la Euskadi social, reactivar la economía para volver a recuperar el empleo. Lo hemos ido levantando a lo largo de toda esta historia, la Euskadi social. Y hay que decir con claridad que Euskadi necesita un gobierno que hable claro y diga con claridad que no va a hacer vascos de primera y vascos de segunda. Ni por sus recursos, ni por sus sentimientos, ni por su identidad. Ahí nunca va a estar un socialista. Ni un solo voto al Partido Socialista se va a dedicar a eso. Así que le digo al Partido Nacionalista Vasco que hable de su programa, que hable de la página 400 y pico que esconde el proyecto que tiene para el futuro de Euskadi. El que comparte con Bildu, el que ha votado su candidato al Endacari. Los socialistas estamos en el rescate social, no en la salvación nacional. Si quieren hablar de derechos sociales nos encontraremos con quienes estén dispuestos. Si quieren hablar de derechos nacionales, que se junten en un bachoki o en una rico taberna. A nosotros nos encontrarán donde siempre, con los trabajadores, con los comerciantes, con los pequeños empresarios, para esforzarnos entre todos, sin pedir pasaportes a nadie. Alderdejeltzaleak, argitu behar izango du bere programa. Bildurekin bat egiten duen proiektu hori. Socialistok beste bide batean gaude. Guk ez dugu eraikuntza nazionalik nahi, eraikuntza sozialik baizik. Eskubide social eiburuz hitzegin nahi badute, argituko gaituzte, baina eskubide nazional eiburuz ez. Horri buruz hitzegiteko erriko tabernare batera joan desatela. Gurelekoa esagunada, langillen alboan, jende sumearen alboan, erritarren arazoak konpontseko. Y ahora toca dar un paso más, mirar adelante. Es lo que hemos hecho siempre los socialistas en los peores momentos, en todas las crisis que nos ha tocado fajarnos aquí en Euskadi. Nosotros sacamos a Euskadi del oscuro túnel del terrorismo y devolvimos la libertad a los ciudadanos de este país. Sacamos a nuestros comercios adelante a la hostelería y al turismo. Hemos conquistado los derechos para los trabajadores y para las mujeres. Hemos sido artífices de la educación pública y de la sanidad pública en este país. Esa que ha sabido hacernos resistir a la pandemia con éxito. Los socialistas hemos rescatado a Euskadi y a los vascos en cada momento de crisis e incertidumbre. Pero no nos hemos limitado a poner parches ni a tapar agujeros. En cada ocasión en la que hemos gobernado, hemos sabido aprovechar la ocasión para modernizar este país. Modernizar a nuestras empresas, a nuestra administración y a nuestros servicios públicos. Y ahora tenemos una oportunidad inédita para volver a hacerlo. Tan inédita como ha sido esta pandemia. Porque tenemos urgencias que no pueden esperar. Tenemos que taponar todos los agujeros que se nos han desvelado como críticos en estos meses. En sanidad, en educación, en nuestras empresas. Pero los socialistas no queremos solo gestionar lo que hay. Queremos aprovechar todos los recursos que las diferentes instituciones pongan encima de la mesa en los próximos años. Los que pongan el gobierno de España con sus diferentes planes. Los que nos vengan desde Europa con los fondos de reconstrucción. Los que tengan las diputaciones. Los que tengan también los ayuntamientos. Porque yo lo que quiero es alinearme con todos estos gobiernos. Cooperar con ellos. Coordinarme con ellos. Porque lo que nosotros queremos es proponer soluciones a los vascos. Y es verdad que es un momento muy duro este que estamos viviendo. Y lo es para muchos vecinos y para muchas familias de Euskadi. Pero estas elecciones se nos presentan como una enorme oportunidad para salir adelante. La sociedad necesita más que nunca poder confiar en sus gobiernos. En todos. Porque tenemos que reconstruir económica y socialmente Euskadi. Y estas elecciones se presentan como una oportunidad para alinear todos los gobiernos. Para que todos vayamos de la mano con un objetivo común. Buscar soluciones para los problemas que tenemos hoy en día como sociedad. Necesitamos acuerdos sin exclusiones. Y los socialistas sabemos cómo conseguirlos. Somos el único partido de Euskadi además que estamos en todos los gobiernos. Desde el último ayuntamiento hasta el gobierno de Europa. Y esa es la mayor garantía que ofrecemos a los vascos de coherencia en las políticas y de confianza en los gobiernos. Porque somos la izquierda útil. La izquierda que sabe comprometerse. Que sabe acordar. Que sabemos gobernar. Que tenemos experiencia. Somos la izquierda que resuelve los problemas. Ese es el lugar que queremos los socialistas vascos en Euskadi. Somos la gente que se sabe comprometer. Que sabe compartir las decisiones. Y somos los que queremos dirigirnos a esa mayoría social progresista de Euskadi. Que no quiere que Euskadi vuelva a perder el tiempo. Y menos en un momento tan crucial como este en el que nos estamos jugando nuestro futuro. Necesitamos acuerdos y necesitamos acuerdos sobre todo para poner soluciones encima de la mesa. Para que Euskadi avance. Tenemos el liderazgo necesario. Las ideas claras. Un proyecto claro. Y un gran equipo en estas elecciones. Sabemos la Euskadi que queremos y sabemos cómo conseguirla además. Queremos un camino para que progrese todo el mundo sin dejar a nadie atrás. Y queremos que todos quepamos en este país. Somos la izquierda vasca y responsable. Así que llamamos a la ciudadanía a votar el próximo 12 de julio por las candidaturas del Partido Socialista. La única garantía para encontrar soluciones que nadie deje atrás. Muchas gracias. Muchas gracias.